Mapa de Lotus que termina asegurando la escuadra de 100 tips que se ve mucho más cómoda lo que es este enfrentamiento y un Evel Genesis que arrancaba la primera mitad un poco irreconocible de cierta manera para un mapa que les había estado dando la victoria que era también su selección solamente terminaban sacando en esas primeras 6-7 rondas la ronda de bonus de repente teníamos a un Nature, a un Yauhjemu que no estaban consiguiendo las bajas y Hannity se aprovecha cada uno de los momentos y los espacios que va dejando ese lado de la defensa ahora cuando viene el cambio de lado se te tornan también las cosas un Yauhjemu que se prende, comienza a conseguir esa baja bastante multi kills pero desde ahí un 100 tips que cuando le encuentra el ritmo a este Evel Genesis es como no vamos a ir a pelear el side, vamos a tal vez a dejar, a esperar que gasten recursos termina cerrando el encuentro Sí y me sorprende mucho la verdad este primer mapa porque es un Hadry Thieves que baneó este mapa en el stage 1 y lo baneó en la Masters también y ahora lo dejan abierto sabiendo que es probablemente el mejor mapa de Evel Genesis en este stage 2 así que lo prepararon, lo trabajaron, con una composición que realmente es la que tuvimos tiempo atrás pero con cambios para por lo menos lo que es este equipo que la última vez que lo jugó lo hacía con un cryo en ese chamber y se jugó muchísimo lo que estaban haciendo era un bustio que en realidad tomaba el Omen en ese momento y lo veíamos muy incómodo a bustio en ese Omen en su momento y desde ese momento no volvimos a ver el Lotus de 100 tips hasta este momento donde ya solucionan ese problema de roles que venían teniendo y le vuelven a dar esa kill yo a bustio que en este mapa el año pasado era uno de los mapas que me parece que mejor jugaba se encuentra ahora en este equipo terminando de estructurar esa forma y en el ataque la verdad es un Hadry Thieves que lo vemos tranquilo marcando, aprovechando a ver la expectativa que teníamos de un IG que realmente domina este mapa no lo hizo tanto como en otras series en ese momento la verdad me sorprendió mucho ver un IG mucho más pasivo de lo habitual lo máximo que hacían era regerear la puerta y tratar de generar una pelea pero no el dominio que estamos acostumbrados y en la defensa me parece que la cal era siempre pelear los sites en algunos casos salía mal, morían dentro pero en esa ronda que vemos que cae el Orbe y están de mira en el cruzado era un constante estar de mira en el site para tomar la pelea en el momento en el que IG iba a hacer la entrada Sí, y me parece que también cuando vemos la defensa del lado de IG estaban jugando al principio full retake lo que es el sector de C y hasta que pudieron hacer las modificaciones para poder frenar la entrada de Hande Thieves se farmearon 6 rondas lo de Hande Thieves, fue terrible también no estaban apareciendo, el firepower del lado de IG en ese momento no estaban apareciendo, 0-7 venía Nature y Yogemo en la ronda 7 0-7, o sea, tremendamente complicada la situación cuando estás así y una Zuna que había arrancado con casi 360 de ACS del lado atacante y baja cuando va para el lado de la defensa en donde se empieza a despertar Yogemo empieza a conseguir las multibajas, empieza a encontrar todo el equipo parece que está funcionando, se pone la serie 10 a 10 pero cuando ponen la pausa cambia el ritmo tres rondas consecutivas perfectas, muy bueno el timing también que estaba manejando Hande Thieves en los ataques esto que decís, bueno vamos a molestar un poco vamos a tratar de hacer algo de tiempo a ver cómo funciona la actitud de Hande Thieves es no te voy a dejar hacer el tiempo cuando se baje de la nube tóxica va a haber tres pibes mirando donde estás y así terminan de ganar la ronda para mí la más importante contra IG, que tenían las definitivas tenían la manera de entrar, era la ronda que tenían que capitalizar que además los mandaban, no a una eco, pero sí a una semi-eco medio una forzada a la gente de Hande Thieves y podrían haber cerrado la serie las decisiones en ese sentido de Hande Thieves están muy muy pulidas todavía tienen ese gen agresivo de ok, sabemos cuándo tenemos que pelear lo sienten y saben cuándo utilizarlo y también creo que se fueron adaptando bastante bien luego de esa pausa táctica a lo que estaba planteando la escuadra de Bill Genius porque en esa constante búsqueda de retomas era ok, tenemos estos elementos vivos una zona que se volvió protagonista Augusto también que tomaba ese liderazgo pero un EU que se mantenía un poco más atrasado esperaba alguna rotación por parte de Bill Genius y entraba en otro timing para romper el ataque el post-plan que estaba generando la escuadra de IG y es así básicamente que se llevan esas últimas tres rondas como cambiando ese switch en donde IG ya no estaba del todo cómodo no sabía dónde iba a estar posicionado por ejemplo EU en donde la información ya se quedaba un poco corta Hande Thieves aprovecha esa clase de oportunidades y ahora hay que entrar a mirar lo que va a ser el segundo mapa de esta serie que es un bind que si bien ha tenido complicaciones la escuadra de Hande Thieves en este stage número 2 lo reconocemos porque cuando implementó su estilo de juego agresivo de no soltar los aires, de seguir constantemente batallando era un Hande Thieves que siempre lideraba en este mapa de bind Sí, eso es lo bueno para Hande Thieves también lo malo podríamos decir que es algo similar a lo que le pasó a Sentinels en el split cuando ya jugaste tantas partidas cuando ya todos conocen tanto lo que haces y también se habla de ese estilo que es tan agresivo y que es tan dominante te preparas mucho mejor contra ese tipo de juego y además también tengamos en cuenta que son dos equipos que en algunos mapas tienden a proponer ese tipo de agresión y me parece que en el choque que vimos hoy se notó un Hande Thieves mucho más decidido a mantener esa agresión y pelear constantemente que un Ishi que en algunas rondas por lo menos desde el lado defensivo en esa primera mitad donde veíamos tan flojo dudaron un poco y era como bueno capaz acá conviene ceder o acá sabemos que nos están esperando no lo vamos a aportar a veces el rival sabe lo que estás por hacer y vos decidís hacerlo igual porque considerás que es una buena idea en ese momento y aún así funciona aunque tengan la lectura por más de que tengan la lectura a veces lo preferís hacer y me parece que Hande Thieves se apega a esos principios y no va a decir bueno me tengo que adaptar o tomar otra forma para sí o sí sorprender al rival de Junius los últimos tres, de los últimos tres Binds que jugaron ganaron el Bind contra Food y después perdieron contra Gritix y contra Leviathan así que... Bustio se la está pasando muy bien está parado diciéndoles estoy mirando eh, nos falta una mapa para ganarles los mira, los quiere intimidar ojo que es de las primeras veces que vemos que se está parando en el stage 2 porque estuvo bastante sentado y no, no solamente en el stage estuvo bastante sentado este stage Chimecito le respondía también a Inetor porque estaban ahí en frente a Fran te elegí, le separaba a Bustio le decía así como bueno, te ganaba el primer mapa a Dios Inetor se ponía así como la manito en la frente así como no te veo, está tan chiquitito que no te veo decía Inetor así que ahí tenemos un poquito de pica entre estos dos equipos que están en una circunstancia en un examen final para definir quién se va a mantener en esa carrera para lo que son los play-offs de este stage número 2 mientras vamos a estar revisando lo que son las composiciones para el encuentro, un mapa de vain selección de 100 tips que lleva a la delantera de la serie ya vemos que va a estar utilizando la race acompañada con ese doble iniciador entre Gecko y Sky y el doble controlador que también se hace presente Sí, bueno, si bien tenemos la Sky que la criticamos mucho últimamente tenemos el backup de ese Gecko y también la paranoia, ¿no? para poder hacer las ejecuciones de manera más limpia el omen que se empieza a hacer un poco más protagonista en este vain apoyando en ese doble controlador muchos one ways de dominio pasivo vamos a tener probablemente de parte de Superman que le encanta trabajar alrededor de eso y un 100 tips que por lo que veo mantiene la esencia de este vain que tuvieron todo este año Es lo que les funcionó es lo que estuvieron haciendo bien es desde donde termina en hacer su estilo de alguna manera y creo que van a volver a la victoria en este momento pueden cerrar la serie pueden asegurar la clasificación recordemos, eso es lo que está en juego si 100 tips gana ahora se queda con la clasificación se queda con ese sexto desblock ahora Seiji no lleva el tercer mapa puede pasar cualquier cosa Estamos ahí expectantes entonces para ver cómo se desarrolla lo que es esta serie pero muchachos es momento de ya arrancar y para eso nos vamos con Ornadel y con Mitsu Segunda ronda de este enfrentamiento 100 tips vs 7 genius es 1 a 0 para los ladrones Mitsu pero te digo el genius se puede poner en cualquier momento la cabeza Sí, en cualquier momento va a ser en este mapa de Vine de hecho ya lo veo 13 a 8 el marcador 13 a 8 estoy tirando cualquiera estoy tirando cualquiera No, mentira lo terminé borrando cuando iban 12 a 5 No, amigo no Te juro Pedilo Pedilo No hay pruebas así que no voy a pedir nada Ronda de pistolas 100 tips en la defensa Evil Geniuses en el ataque pero ahora viene la luz guía Carnelito también haciendo su trabajo Jamba consigue la primera eliminación Asuna el DC conecta bastante bien la segunda eliminación puede caer en cualquier momento lo va a hacer perfecto 4 en contra de 2 IU marca la diferencia y ahora queda un Nature chiquito 33 puntos de vida Apod le puede dar una chance de entrar en el sitio y plantar la spike pero se ve bastante complicado Bustio lo está esperando ya del ángulo Ojo con esto que fue traccionero Apod se da vuelta al momento perfecto no se compromete con el duelo Bustio tampoco sabe que puede aparecer Nature en cualquier momento y llevarse naturalmente una baja un trade que pueda llegar a salir Carnelito está preparado para cualquier emergencia para cualquier situación que se requiera el defuse 4 vs 2 que es manejable dentro de todo para el equipo de los genios malvados humos celestiales que llegan súper bien IU desde la espalda Pot había escuchado el teleport 3 en contra de 2 ahora una situación complicada para Evil Geniuses pero al menos ha empezado a la spike Nature va a poner el 2 en contra de 2 1 en contra de 1 ahora Bank publica un poco más de presión con la mordura evita el push agresivo la apertura por parte de Apod intenta hacer el piso a la spike y obligar a Apod a hacer también ese pique agresivo para ver y tener la información concreta le va a piquear porque no le quedan demasiados segundos la vida los puntos de vida empiezan a desgastarse pero Apod lo está jugando excelente de hecho termina corriendo hasta la punta del cerro literalmente llega a la mitad de la fuse pasa la apertura se queda bastante tocado y con el tiempo lo está haciendo todo perfecto Apod va a conseguir una victoria era un 2 en contra de 4 era el juego del gato y el ratón constantemente hace muy bien Apod en abrir la distancia más allá de que a Bank le deja como un margen muy amplio para poder llegar hasta la mitad del defuse de la spike que coincide con lo que estoy diciendo gracias por la replay lo importante creo yo también fue Asuna al principio de la ronda parecía que lo había cocinado mucho para 100 tips holdeando la posición ahí al lado del teleport por supuesto que para Bank es muy frustrante porque cualquiera que ha estado en esa situación de estar en un 1v1 con la necesidad de defusar la spike y que te hagan ese troleo así dan ganas de romper el escritorio muy frustrante realmente y sobre todo teniendo en cuenta que era un 2 en contra de 4 Evil Geniuses va a llevarse la ronda de pistolas y en esta va a forzar la economía pero dentro de 2 bastante como un poquito más tirado para atrás porque Apod y Superman están jugando con una Ghost cada uno de ellos el resto bueno una guardia en doble Bulldog algo se puede hacer al respecto de hecho lo están haciendo ya el augemo entra a la acción consiguiendo esa primera baja en contra de Bank que buscaba algo más pero termina cayendo y al menos quizás tiene un poco de data para darle al resto de Handetips que sigue manteniendo el push y el stack en este sitio de B pero empiezan a caerse cada uno a pedazos literalmente y Yu es el último que queda en esa zona de Codo está esperando también la apertura muy difícil para Handetips de todas formas Evil Geniuses lo está controlando bastante bien y sobre todo para el tema de la economía venimos diciendo esto se ve súper súper bien ¿Ha podido? no bueno ¿Ha podido? No ha podido sobrevivir 2 en contra de 4 ok no voy a decir nada de lo que estaba pensando son 2 en contra de 4 Boosty buscando el defilso de las 5 está complicado de hacer queda ahí solo contra el mundo lanza la atormentar no espotea a nadie la verdad que ha sido una buena ronda de compra ligera para Evil Geniuses es que Supamen le dropeó a alguien ¿no? me parece que sí había sido porque Supamen está muy bajo de créditos y tenía una Ghost priorizaron el hecho de poder tener las Guardian de poder tener las Bulldog en sí les va a dejar una muy buena ronda de bonus esto al equipo Evil Geniuses de hecho creo que el hecho de en tu ronda de compra ligera dejar a un jugador con pistol te da como ese margen para que ese jugador quizás se aventure un poco más quizás sea el que tenga que baitear el primero que aparezca para tomar los duelos y así en caso de que no salga bien es un duelo de pistolas contra pistolas en este caso siendo la ronda 2 y si sale bien pero el que cae es el compañero ese mismo que tenía pistol puede volver a levantar el arma y te digo de vuelta insisto muy linda bonus que le ha tocado a Evil Geniuses compran dos Vandal pero mantienen dos Bulldog y una Guardian viene el line up también por parte de Derek por ahora van a ceder ese primer espacio ese primer sector y Evil Geniuses se lo va a tradear perfecto porque este Forja Caminos de hecho ya conserva todo este primer bloque la cortina texica ha sido disipada por el lado de la defensa preparando también la apertura con ese doble satch en la carcasa de pinturas quedaba un poquito cortito y el DC también es muy bueno doble flash de hecho EO también termina consiguiendo dos eliminaciones la tercera también cae para él una ronda demasiado rápida demasiado veloz ese rita que no escribe ni siquiera pudieron plantar a Spike es que fue intento de divear de parte de Evil Geniuses directamente para el side 100 tips cuando ve que caen los humos celestiales tiene lectura de cuál puede ser el siguiente paso y simplemente quedan holdeando posición Bustio se convierte prácticamente en una torreta lo mismo que EO y se van abriendo poco a poco frente a un 100 tips que perdón perdón frente a un Evil Geniuses que creo que los humos le terminan jugando un poco en contra porque terminan dividiéndose ellos mismos y teniendo duelos muy individuales y lo aprovecha bastante bien Genetis unío que no tuvo prácticamente complicaciones paliza en camino paliza por parte de Derek ha conseguido uno contenido los dos contenidos no solamente uno pero Yaujemos abre el correcto Yaujemos como lo sabía como lo vio paliza quizás tenía la información quizás tenía la data pero Yaujemos simplemente amasó con esas tres primeras eliminaciones de un tirón en un segundo en un abrir y cerrar de ojos y así que ya está completamente vacío con la spike plantada y no los veo con intenciones de jugarla algo muy bueno para hacer como pro tip es que cuando un compañero libera un forjacaminos o libera a paliza siempre hay que poner un ojito en el minimapa porque lo que ve el compañero después se devela ahí también y creo yo que con lo que pudo alcanzar a cubrir el compañero Derek fue más que suficiente para que Yaujemos se adelantara de manera súper valiente también le hizo frente a tres jugadores después para colmo se fue a pisar directamente una mordedura de Viper quedando muy golpeado ha llegado por supuesto a la curación de Nature pero fue Yaujimo contra el mundo prácticamente hace espacio para los compañeros a ver Bang si saca este exit consigue uno dos y el tercero también ojo que eso es muy doloroso si son tres bajas ahí fermiando la fuerza de Viperia quizás no se ve el impacto inmediato en la economía porque siguen teniendo bastante buenos créditos pero a la larga puede llegar a ser bastante complicado pero vemos si es que llega a tener un impacto real pero por ahora no hay que preocuparse porque es compra completa en contra de compra completa se farmeó la tumbadivas se farmearon esas buscadoras para intentar hacer este execute en el sitio de B es como que Evil Team dice sabe que en la zona de jardín lo juega medio que adelantado Bang que le gusta tomar esos primeros choques y siempre están poniendo ese pogo cuando quieren hacer el execute en el sitio de B una vez más lo van a intentar entonces pero esta vez con la carcasa de pinturas no invertían en el side como tal Bang lo saben y es eso siempre juega adelantado le encanta jugar con esos primeros choques y de hecho lo va a conseguir supamente se queda a dos puntos de vida también le sale súper bien a 100 pips el adelantamiento de Bang estoy viendo que Yaujima está jugando con una espectre en las compras si bien venía a full buy no es 100% asegurado pero un buen Ferrari pick quien te dice que no pueda llegar a pasar por lo pronto Bang está a la espera muy bien parado le están piqueando de a uno consigue el primero pero Superman responde Yaujima si le escapa Bustio de la tumba divas y se viene la noche de las manos de Yu como se escapó ahí de esa tumba divas Bustio está muy tocado de todas formas Caralito termina destuneando a alguien y Yu hace la apertura consigue lo que estaba buscando esa primera eliminación y de hecho ya está cayendo absolutamente todo Derek uno en contra de tres pero está en contra del mundo en ese sitio de B y encima encerrado ni siquiera tenía la spike otra otra retoma muy fácil de 100 tips y esto me está causando un poco de extrañeza porque ya los dos retakes y los dos executes de Evil Geniuses en el sitio de B se han dado de la misma forma o sea como que intentamos entrar en el site de B pero una vez que 100 tips se mete a hacer ese retake como que no hay nada que lo fare no hay nada que evite ahí de hacer este tipo de cosas de conseguir dos vasas en la anterior fueron tres no le llega ninguna flash no le llega ningún pago ninguna maradura ninguna cacasa de pinturas no llega esa presión a backside de Evil Geniuses y eso es lo que les está costando más coincido coincido totalmente inclusive ni siquiera se llegó a plantar la spike en ninguna de las dos rondas donde salió todo accidentado en el site de B ahora Fossa Viperia en la previa de A creo yo que el hecho de tener a Vanga adelantado también da un poco de información previa de quienes lo van piqueando cuáles son las intenciones que tienen y ahí es cuando Hunter Tips aprovecha para ponerse en posición quizás hasta devalorizar en caso de que quiera hacer un ingreso agresivo Evil Geniuses malgastan también todas las utilidades se quedan ellos mismos un poco divididos al intentar hacer ese ingreso lo que no se puede negar un EU que ante la situación queda sumamente seguro y sólido también para poder hacer dos veces un triple K si no me equivoco fue en el site y si no fue un triple fue doble y triple respectivamente ahora Evil Geniuses en una ronda económica buscando sacar a Van de la propia fosa jugando a la distancia con la Sheriff Yao Chimo que tiene una back y va a querer meterse al site pero Asuna dejaba una buena carcasa de pintura y al que lo dejan pintado es a Yao Chimo a Podi sumamente descontado lo mismo que Nature queda Derek solo contra el mundo nada más que hacer absolutamente nada se empezaron a quedar como sin fuerzas ¿no? de todas formas no les podemos castigar demasiado en una ronda full económica para Evil Geniuses pero aún así se está repitiendo demasiado esto de que para hacer los Sexy Cutes nos quedamos como que se nota un poco corto de utilidad y ya no sé si decir y tomar el tema de la Sky realmente pero sobre todo en esos Sexy Cutes al sitio de B que han sido las compras completas es lo que más preocupa hasta el momento esta bueno era una ronda económica se gastó la fase de pelea del otro lado punto positivo para Evil Geniuses pero parece que a Potter tampoco le está gustando mucho el cómo se están manejando estas rondas se ven muy desinfladas se ven muy como que como que estamos dando todo pero después en el papel se ve como que Evil Geniuses es no sé es muy dulce es muy amigable con el enemigo sí como que falta meter una segunda marcha un poquito más de velocidad a Backside sobre todo sobre todas las cosas es que también creo que con el valor utilitario que tiene el equipo Evil Geniuses sí obliga a 100 Tips a echarse un poco para atrás el tema es que una vez que ya 100 Tips se echa para atrás queda resguardo y es lo que viene pasando constantemente y si bien la utilidad no te va a ayudar a descolocar a todo el mundo del side me parece que tiene que pasar como lo que vimos creo yo en ronda 4 si no me equivoco que fue con un Jojimo que estaba valiente con un Jojimo que se estaba adelantando que no le importaba comer daño de una molly en la zona del camión y que si es necesario que vaya también a pullar ese Backside que vaya a evitar que 100 Tips pueda salir de las puertas y los cuellos de botella para retomar el side y con ese paliza que fue el factor clave pero sí conseguía e intentaba pullar a esa zona de Backside en el side de A eso es un punto clave es un punto de diferencia del resto ahora Evil Geniuses parece que quiere intentar una ronda un poco más lenta porque en los Executes AB directos que tenían propuestos siempre era un 3-2 también con esa zona del medio además preparando el podo preparando esa utilidad por parte de Derek en la zona de Jardín porque a Bank creo que Evil Geniuses ya lo sabe o sea Evil Geniuses está intentando sacar a Bank de ahí de que juega súper adelantado de que por ejemplo en el Icebox siempre juega en amarillo de que a Bank en el Vine le encanta jugar este tipo de píxeles y ahora de hecho mira lo adelantado que está literalmente estaba afuera del smoke solo sin chance de trade pero estaba buscando esa primera eliminación que por ahora no lo consigue 100 Thieves está muy preparado para hacer esta defensa en el sitio de A pero Evil Geniuses con esta propuesta con este cambio del Execute podría ser importante buena baja de Supamen ojo con esto que queda descomprimido el Site de A pero Cryo descuenta sobre Apot piqueaba súper solo es muy peligroso lo que está planteando Evil Geniuses para ellos mismos también Yaojimo jugando desde la zona de Jukal están rotando en la cara y todo el Execute nos lleva para el Site de A hicieron mucho ruido pocas nueces en B carnalito con el plantado y U no llega a evitarlo Uy se ha preguntado a la Spide Jack estaba como viendo de si lurkeo o no lurkeo voy con mis compañeros parece que voy con mis compañeros porque ya se viene la entrada la retomo por parte de Handleteves pero Evil Geniuses está lo haciendo muy bien realmente en un par de segundos ya acaba con esto y era esa presión de backside que estaba mencionando no dejar que Handleteves esté tan cómoda que esté obligada a jugar desde cielo a pusharse en el smoke en el CT hacer toda esa presión toda la entrada que de hecho era forzada por esa rotación de... ¿Qué sé? el sitio de B pero consiguiendo ese espacio evitamos que Handleteves nos juegue en un timing más incómodo para Evil Geniuses y terminan pasando este tipo de cosas así que parece que por ahí va la situación para Evil Geniuses es que sí está demasiado suelto Handleteves la palabra clave acá sería la incomodidad precisamente estoy viendo que a pod tiene un ataque orbital que puede servir tanto para iniciar como para un post plant siento que está muy versátil Evil Geniuses con sus posibilidades fíjate como ahora están esperando la agresiva de Handleteves exactamente el mismo setup de la ronda anterior y van a ir por él empiezan a pasar los mantos oscuros para negarle a Bang algún piqueo haciendo el one way estoy notando que a pod es como que el primero que va a baitear a los compañeros no sé qué tan conveniente esto sea siento que es como el principal smoker perdón si bien por supuesto que un hombre es sumamente efectivo pero no vale la pena perder a un brimstone por lo menos desde mi punto de vista baliza activada carnalito que no encuentra a nadie y bang puyando los humos completamente o sea apod está haciendo el entry literalmente aquí tomando esos primeros espacios cuidado porque el redominio por parte de Handleteves es muy bueno que fue atrapar fue mordedura fue carcasa de pinturas hace una la verdad es que pone dos buenas eliminaciones y son ese tipo de detalles que Handleteves empieza a acostumbrarse poco a poco su pamen está intentando infiltrarse también en el site de A está Busty también esperando con la paliza no lo van a encontrar Busty no tiene ni siquiera ganas de asomar ni de hacer ni de conseguir información porque tiene la ventaja numérica aquí la spike dirigida para el site de B a ver si puede intentar hacer algo su pamen con la definitiva también se va a reunir a la gacha quedaba justo al lado de la dupla que estaba guardando posición en B supamen y Derek junto con Jojimo consiguiendo las bajas necesarias limpieza total en el site 10 segundos que quedan en el reloj Craio en una situación de 1 vs 3 es un jugador muy peligroso si el tema es que se van todos para larga se van todos a jugar desde afuera del site y es muy traicionera la posición al momento de hacer la retoma está atento paranoico con la zona de Juca para liberar los humos celestiales para tratar de empezar a pinchar y ver si saca algún dato de donde vienen las balas se abre Jojimo y lo descuenta es uno en contra de dos bastante jugable déjame decirte la spike sigue quedando bastantes segundos quiero hacer la apertura la quiere esforzar de hecho tiene un smoke lo va a utilizar baliza Molly no puede hacer mucho Derek lo va a correr y va a ser otro punto para Evil Genius es que una vez más empieza a jugar con esa defensa intentar movilizar esa defensa de Hande Thieves y encontrando situaciones un poco más incómodas para ellos marearlos un poquito más a pesar de empezar con el mismo setup me sorprende la rapidez con la cual Hande Thieves empieza a darse cuenta de lo que está haciendo el rival para hacer este tipo de cosas decisivas de redominemos Larga de B o sea en la nueva anterior hicieron exactamente lo mismo vamos a jugárnosla por esto y de hecho hace una ponía dos eliminaciones con la carcasa de pinturas es un montón con la carcasa de pinturas pero aún así en el momento de que hacemos un poco de presión en el side de A ahí se empieza a desvalejar un poco las cosas para Hande Thieves de para dónde realmente para dónde vamos a comitear vamos para el side de B para el side de A punto extra también para Evil Genius es de que tenían como 10 segundos o algo por el estilo para hacer la entrada en el B y aún así consiguieron las dos bajas con la información reconfirmada con esa definitiva de Superman así que muchas cosas pasando de los dos equipos que es una pelea de mentes ahora mismo es una pelea de de outstratear al enemigo y intentar ver qué está haciendo para intentar denegarlo de alguna forma los dos equipos por ahora lo están haciendo bastante bien pero Evil Genius mantiene una ventaja con esas dos rondas y ahora Hande Thieves con una pausa táctica es una partida muy difícil para cualquiera de los dos veas como la veas por más de que Evil Genius lleve la ventaja por más de que Hande Thieves haya tenido quizás no las mejores rondas siento que las que han sido buenas para la defensa pegaron muy duro frente a la escuadra de los genios malvados a Pot hace por lo menos 3-4 rondas creo yo que ya tiene el ataque orbital que es una ultimate que por lo menos en mi interpretación debería ser core para el equipo de Evil Genius pero bueno esto responde también a que en cada ronda está demasiado adelante en muchas rondas termina siendo la primera sangre y es un brimstone creo que ahí hay algo que hay que modificar y sí o sea guardar esa ataque orbital por tantas rondas consecutivas están esperando su momento ideal están esperando el momento perfecto para utilizarla quieren asegurar una ronda con ese ataque orbital pero quizás hasta el momento no ha sido necesaria quizás al menos han puesto ya dos rondas rondas consecutivas así también es muy incómodo utilizar ese ataque orbital ese pogo viene desde Narnia literalmente y conecta perfecto para intentar evitar esta entrada por parte de Evil Genius por ahora lo evita pero el intercambio dos en contra de dos respectivos la ventaja la mantiene Supame con esa eliminación en contra de Cryo completamente plasheado quería meterse en el smoke busquio pero Supame lo tenía viendo literalmente la puntita de ese hombrito es un 3 en contra 2 en contra de una ahora Bank quería lurkear quería venir por las espaldas si vamos a poner a Bank en esa posición es clave que Handle Thieves espere un poquito a que Bank esté en posición de aguantar en CT de no hacer una retoma tan agresiva porque Bank está aún no en posición y si cae de manera temprana como acaba de pasar entonces deja un Bank uno en contra de tres que sí consigue una baja pero no va a conseguir el defuso de la Spike ojo que Handle Thieves tiene una esperanza acá porque sigue pushando el equipo de Evil Geniuses evidentemente Bank no está en posición de querer buscar el defuso de la Spike pero ya lo hemos visto con los exit frag puede pegar muy fuerte sobre el rival que timing que lo acompaña a Derek para salvarse de un choque de un enfrentamiento es el sexto punto para el equipo de Evil Geniuses y esta vez bueno estábamos pidiendo que Apodultee que Apodultee termina ulteando para poder iniciar me parece una muy buena idea porque lo que pasa con el ataque orbital es que estás comprando terreno si va acompañando también de un pogo que llegaba como dijiste desde Narnia mejor todavía el equipo de Handle Thieves siento que al igual que vos coincido con eso puyó demasiado pronto puyó demasiado fuerte y puyó de una forma que le quedó sumamente incómodo no tenía chances de sacar los duelos no podía tampoco esperarlo a Bank y me parece que ahí Bustio tampoco hizo una buena tarea al no valorizar y quizás esperar un poquito para jugar en dupla es muy incómodo para jugar ese tipo de situaciones así que Evil Geniuses lo castiga bastante bien mismo setup de las anteriores rondas esos tres jugadores ese tridente agresivo que busca dominar la zona de B pero ahora Handle Thieves empieza a cambiar un poquito no tiene ese fuego cruzado no sé si se vayan a esperar a Bustio realmente porque Bank medio que lo está baiteando ahora se hace bien la apertura se levanta la nube tóxica luego de esos primeros choques tiene que cruzar Bustio está en peligro de extinción ahora sí está seguro con el resto de sus compañeros pero son cuatro jugadores aquí de Handle Thieves y si Evil Geniuses mantiene la presión aquí esto es perfecto para Handle Thieves porque mantiene los cuatro jugadores y de hecho se puede venir el TP de Cryo tenemos a Pot el Brimstone Entry Nature primera sangre Asuna se está esperando a través de la cortina se disipan los humos y el forjacaminos que le salva la vida al compañero Yaujimo aparece ve descuento doble baja con transferencia incluida pasale el CB Bustio consigue otra vez al pobre Apod que siempre es la primera muerte en contra de Evil Geniuses Apod Apod está siendo necesario para Evil Geniuses de hacer esas entradas y por fin encontramos ese setup que nos está dando rondas es como la fórmula secreta es como que haces esto y sale bien en contra de Hunnatives no importa lo que se hace entre medio de la ronda es muy variable es muy flexible tienes la chance de el dominio del TP de larga y aún así puedes rotar a ese side de A por baños y Hunnatives por el momento si nos damos cuenta no han estado dominando baños para nada no lo han estado manteniendo con un smoke o algo por el estilo si es que no estoy mal Crayed está jugando desde Lamps al menos así era la ronda anterior para intentar acompañar al resto de esos de esos compis que estaban en el side TV para intentar ayudar con un smoke pero no funcionó de absolutamente nada porque si Yaugemo le cae una flash y adelanta backside y consigue ese dominio de backside Hunnatives está terminado era una ronda igual difícil en lo económico así que ahora vamos a ver en verdad lo que se cuece para esta compra completa en contra de cuatro compra completa y encima con tres definitivas por Hunnatives esa tumbadiva y paliza de Evil Geniuses si y Nature a un puntito también de conseguir las buscadoras no está en posición de ir a agarrar el orbe igualmente sacando información con el Forja Caminos mientras el Vodka Boom hace lo propio por baño sale una paranoia de Supamen para habilitar a los compañeros Derrick y Supamen primera y segunda baja en favor del equipo de Evil Geniuses y encima para colmo el Omen que ha tomado posición y no se lo esperaba para nada está completamente cocinada esta ronda nada más falta que no se queme el pollo que está en el horno parece ser que no parece que se va a mantener tierno se va a mantener bastante bien es un 5 contra 1 Bustio venía creo que tomó el TP para llegar a esa posición y de hecho saben que sí debió haber tomado el TP 100% porque Evil Geniuses están súper definidos ya de que Bustio está esperando ahí a ser casado con la logia que conecta bastante bien Nature va a conseguir cerrar la ronda ya de manera anticipada con la última iluminación y una ronda impecable además de un AG que empieza a cambiar también empieza a variar un poquito o sea ya no estamos tan definidos con el site de B esta vez con el sitio de A pero los executes medio que cambiaron porque esta vez se dominó backside una vez más y llegó esa utilidad llegó esa flash llegó esa carcasa de pinturas llegó ese paso sombrío por parte de Superman que no se lo esperaron por nada del mundo y el segundo paso sombrío también es mejor aún es excelente una excelente continuación por parte de Superman aprovechando el timing así que Evil Geniuses tiene todo el derecho de mantener una ventaja suprema en el lado del ataque por ahora y le ponemos una estrellita a Pod que ha podido sobrevivir a la ronda anterior por fin no lo han limpiado no lo han sacado Mitsuo está a punto de revolerme la silla por la cabeza pero no me van a detener ahora hay tres últimas del lado de Evil Geniuses y Paliza parece que va a ser la ideal para iniciar fíjate que a Pod sí efectivamente está teniendo como ese rol de entry porque si no lo habilita Paliza lo habilita un forjacaminos va a poder estar primero literalmente Paliza por ahora no en esa primera data tampoco termina estuneando absolutamente nadie de la defensa que están esperando tres jugadores ya súper predefinidos y decididos como que Evil Geniuses ya va a ejecutar en el side de B no tiene intenciones de derrotar de hecho por ahora Cray está preparando también los smokes ese ataque orbital no sé creo que no le da rango del ataque orbital de todas formas pero Evil Geniuses sí efectivamente va a ser un execute en este sector Supamen está súper alejado viéndose que alguien viene por la rotación si alguien quiere lurkear o algo por el estilo no va a haber respuesta dejando el tips por esos sectores creo que no van a siquiera tomar el TP así que se va a quedar tranquilo Evil Geniuses tomando su tiempo realmente tomándose su tiempo pero siguen teniendo utilidad para hacer un segundo execute se viene la noche de parte de la defensa cuando está ejecutando el equipo de Evil Geniuses esa pot consigue Angiu pero Bustio se lleva una doble para pot van desde el único que responde ataque orbital de la defensa Jojimo hace explotar a Asuna con la tumba Divas 3 vs 2 la spike está plantada está en posición y el equipo de Handle Tips todavía tiene una ronda jugable bastante jugable para ellos pero está complicado porque literalmente los tres sacan los posibles en donde puede llegar a atacar a Evil Geniuses los tiene cubiertos un jugador en cada uno se van a tomar su tiempo y su verdadero tiempo para limpiar cada uno de ellos pero lo están haciendo excelente Supamen 1 en contra de 2 va a poner el clutch uno en contra de uno va a ganar esa situación como lo hicieron no tengo idea como ganaron eso estaban en codo estaban en hookah estaban en larga solamente faltaba uno que estuviese en CT pero Handle Tips venía de CT entonces no podían estar ahí pero literalmente todos los ángulos cubiertos ventaja numérica y aún así Handle Tips va a ganar la ronda creo que la rotación un poco tardía de parte de la defensa también ayudó bastante con tanto intercambio utilitario que hubo otra vez un factor donde aparece desde backside del equipo de Handle Tips donde puede valorizar su vida los dos controladores que quedaban en pie empezaron a jugar muy juntitos y de la mano como para ponerse también en alguna posible posición de trade y que por lo menos no se vaya a un 9-3 al cambio de lados estaba súper cocinado del lado de Evil Geniuses parecía jugoso pero estaba rojo el asado en realidad así que no termina de salir del todo igualmente muy buena primera ronda de ataque en un mapa de Vind que históricamente se ha caracterizado por ser más bien defensivo incluso así que veremos qué es lo que pasa en el cambio de lados después de esta pequeña pausa gente ¡Suscríbete! 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 Y estamos de vuelta con ustedes luego de esa pausa y con un primer cambio de lados favorable para Evil Geniuses y que creo que de hecho es el mismo cambio de lados que se va para Hand rótibs en el lotus esta vez es para Evil Geniuses pero también es curioso ver como el lotus tenía la ventaja Hand rótibs y era selección de Evil Geniuses, esta es la selección de 100 Tips, mantiene la ventaja Evil Geniuses que encuentra esa solución en el cambio de lados. Pausa de Potter, victoria para AJ. Y fíjate qué diferencia en la comparativa, Viper versus Omen, 3.49 para Bang, una locura en el ACS, 2.69 para el Superman, un Bang que sobre todo en las primeras rondas fue fundamental para salvarle las papas al equipo de 100 Tips, adelantándose, sacando información, consiguiendo dobles y triples bajas en rondas súper tempranas donde Evil Geniuses, bueno, otra vez no ha podido sacar su máximo potencial. Ahora, las pistols. La primera pistola de este mapa fue para Evil Geniuses o para... Me acabo de pegar una perdida bárbara, justo lo estábamos traqueando, pero me parece interesante ese dato como para ver cómo va evolucionando Evil Geniuses sobre sus propios pasos también. La pistola de Evil Geniuses y la anterior fueron... ¿Las dos de 100 Tips? Una de 100 Tips y una para Evil Geniuses. Ah, ok, bueno. Evil Geniuses que venía teniendo justamente este problema con las pistols y ahora está tratando de recuperarse. Y por ahora mantiene la ventaja, así que es un punto extra para ellos en un cambio de lado. 100 Tips en el ataque, Evil Geniuses en la defensa, a ver cómo la juegan, viene el DC, también la entrada por parte de Asuna, cómo vuela, cómo salta, pero no puede sobrevivir por demasiado tiempo. Bang también empieza a recuperar esa zona de lamps y de hecho lo consiguen en conjunto también conveniado de Cryo. De hecho, tienen ya todo el side que se ha liberado y encima han plantado a la Spike. Una retoma de Evil Geniuses que se ve complicada, pero no imposible. Sí, y con ese scout acaban de sacar ya un poquito de información. Justo ahí. 100 Tips entró súper agresivo, fue directamente a buscar la zona de Backside, a evitar el avance de Evil Geniuses. Derrick con una muy buena baja sobre IU, descomprime la situación, les da pase para poder avanzar en este 2 vs 3, todavía jugable porque es un 2 vs 2. Nature, absolutamente fundamental, buscando a su próxima víctima, a su próxima baja, pero ya ha pitado demasiado la Spike. Otra más para Nature. Cryo! Triple K y ronda para 100 Tips. ¿Cómo haces eso, Cryo? Es una locura. Necesito replay, por favor. Lo imploro. Lo necesito. Simplemente lo necesito. Una replay. Pixel de replay ahí para demostrar lo muy bueno que la jugó Cryo para sacar esa ronda de pistolas y ahora estamos even, literalmente. Bueno, replays de toda la ronda. Hande Dips, bastante sólido para hacer la entrada, conquistaron Bugs ahí además. Qué locura. ¿Estaba tocado? Le llegó ahí al pechito, a la patita. No estoy muy segura, pero la jugó muy bien, creo que ya con mucha confianza para sacar esa ronda de pistolas. Forzando toda la economía, por cierto. O sea, ninguno se quedó con pistolas, absolutamente nada. El equipo de Big Geniuses ahora sí está a pura classic. Está tratando de defender, de aguantar, pero Hande Dips mete presión. Asuna sobre Superman e Ibu con una doble baja con la Bulldog. La Spike está plantada. Esto es todo de Hande Dips. Ojo con Yojimo. Yojimo se dio un tour, literalmente. Se dio un tour por el sitio de edad. Le pasó por al lado Bustio, Bustio como que quedó medio perdido. Y Ojojimo se dio adelante. A ver, no me importa nada. Voy a ignorar a todo ello. Voy a buscar un clic derecho, algo por el estilo, pero de todas formas termina cayendo Apod 1 en contra de 4. Y lo mencionaste, están todos con classics. No se puede hacer mucho en esta situación, un poco de daño. Teniendo en cuenta que Hande Dips forzaban absolutamente toda la economía, entonces no hay ningún solo armamento que se pueda permitir realmente perder. Incluso Benigal va a hacer un poco de tiempo que se queden ahí, que caigan en contra de las Pipe. Va a ser de hecho bastante tiempo. Y termina cayendo. Bank va a concretar ya la ronda y la va a cerrar. Va a cerrar el trato para Hande Dips poniendo el 6 a 8 en el marcador. Ahora no se ve tanta la diferencia de lo que mantenía y Benigal se hacen el primer cambio de lados. Con estos dos puntitos le viene excelente a Hande Dips y encima la compra no pierden demasiado. Va a forzar Bustio. Va a forzar Bustio. Se queda cero créditos literalmente. Y Yu también estaba como pensando en forzar si no me equivoco pero ahí dice como bueno ya si Bustio hace locuras uno tiene que ser como el el sabio, ¿no? Justo ahí. Tiene banda de todas formas. Quizás lo tenían en el suelo. Ahora estoy confundida. Pero bueno, la verdad es que Bustio forza su economía se queda con cero créditos en esta ronda de bonus y veremos qué pasa. Tampoco debería significar demasiado problema porque Yu de todas formas tiene tres mil créditos y eso para la siguiente ronda se van a ir acumulando. Le puede comprar a su compi. Pero Hande Dips con una ronda mucho más lenta y creo que es primera vez que veo a alguien en baños literalmente. Yu le gusta hacer esa presión en baños con las echadoras con las utilidades por solo Neville Dips que se quede en este site. Cambia un poco el ritmo Hande Dips. Ya no está jugando tan agresivo con las dos primeras rondas. Saben que el rival tiene ventaja del armamento aunque tampoco tanta porque son solamente dos Bulldogs por fuera de los rifles Tier 1 que está trayendo el equipo. Insisto, la Bulldog es una muy buena arma para la bonus es una muy buena arma para reemplazar quizás una Phantom una Vandal que no se alcance con los créditos. Evitino ya tiene que jugar con mucho cuidado. Yaojimo pre-shutea un poco intercambio de utilidades en la previa al site de A. Esa carcasa de pintura que llega no sé si rebotó mal o fue una respuesta de parte de A es una E pero Yaojimo ya consigue una tople baja fundamental recupera y lanza la propia carcasa. Hizo una locura porque Hande Dips quería hacer la entrada aquí pero fueron denegados por una paranoia que dejaba llegados a 3, 4 jugadores de Hande Dips por ahora están recobrando color recobrando fuerzas y muy fuertes dejando la situación 2 en contra de 2 era un 2 en contra de 4 Apod viene por las espaldas viene un poco atrasado Nature buena baja Cresta completamente solo y obligado a hacer el plantado a la Spike ya saben exactamente donde está está en default tiene 5 balas no puede recargar porque le pueden estar comiendo literalmente va a cambiar el armamento por uno que tiene un poquito más de balas pero no lo suficiente quizá para jugar en contra de 2 jugadores y sobre todo en contra del tiempo uno por las espaldas está obligado a seguir avanzando y Nature lo recibe con los brazos abiertos va a llegar al debioso a la Spike una retoma que por un momento costó por un momento se complicó pero el Evil Genius va a salir adelante jugando con mucha paciencia también el equipo Evil Genius es 100 Tips desacelera mucho la marcha para esta ronda y cuando Yaujimo tiene un pequeño gap una pequeña entrada seguido de esas carcasas de pintura consigue una doble baja y no sé si no llegó a ser triple también que es ahí donde termina de frustrar los planes para el equipo de 100 Tips y que bueno como pasa muchas veces el equipo rival llega a compra completa entonces es a uno al que le toca ceder una ronda y se siente en el armamento de 100 Tips eso Bustio Bustio forzaba la economía del error anterior y ahora tienen que jugar con Stinger y encima Nayach no es lo miscur pero teniendo en cuenta la situación anterior era un 2 en contra de 5 sí era un 2 en contra de 5 y se quedó en 2 en contra de 1 eso me llama la atención muy complicado 2 en contra de 5 pero es compra completa en contra de compra completa bastante lejos de tener algunas definitivas bastante cerca de tener otra sobre todo la tomadilla por parte de Yao Gemmo Asuna con la Yage ese Satchel quedó un poquito corto no era el más ideal pero al menos evita ese Forja Caminos y también alguna agresión ¿no? de Evil Geniuses que pudo haber llegado a raíz de ese Forja Caminos Asuna está muy reactivo está muy preocupado de lo que vaya a ser Evil Geniuses aquí pero de hecho esencialmente los tiene que esperar porque al tener una Yage es muy complicado hacer una entrada si es que no comitemos full con Smokes con toda la utilidad que tenemos entonces hay que hacer esto esperar con la Yage a ver si Evil Geniuses redomina este sector pero lo veo bastante complicado teniendo en cuenta que tiene una Sky y con 3 jugadores en el site B y más todavía cuando gastaste ya un Satchel que no podés meterte tan agresivo los están queriendo habilitar de a poco pero el Pogo es muy bueno para aguantar la situación sigue Yu intentando con su propia utilidad Yao Gemmo está marcado Asuna consigue la primera baja sobre Nature que también recibía los efectos de la utilidad Bustio sobre Yao Gemmo y TR que es el único que puede responder lo mismo que a Pot una doble está a 8 de vida no va a poder hacer la heroica va a ser 100 Tips quien otra vez ponga un porotito a favor de ellos y ahora sí una ronda de compras completa para Evil Geniuses 100 Tips responde con lo mismo y teniendo en cuenta el armamento que tenían se veía bastante complicado pero aún así lo hacen posible Asuna consigue una baja con la Yage a media distancia que termina siendo demasiado importante ese atrapar lo dejaba también vulnerable excelente atrapar por parte de EU recuerdo una serie creo que era un mapa de Vine también que estábamos los dos que el atrapar de EU en el mapa de Vine excepcionalmente es una locura o sea EU siempre tiene mucho impacto con ese atrapar y lo veía también bastante en la defensa pero bueno y en el ataque también tiene mucho impacto paliza y hay dos jugadores un jugador contenido para un intercambio uno por uno ¡ay! murió tres bajas creo que se le alinearon o no sé qué hizo no sé qué magia utilizó pero más una ahora también le celebra los no pueden chotear al piso así que un poco más piola uno en contra de cuatro Apo tiene una Buki y EU estaba muy tentado de picar ahí ¿qué tiene para adelantar? un atrapar no mucho no tiene una acechadera si hubiese tenido una acechadera se venía un poco más fácil hubiese concretado la información de que hay una Buki al otro lado pero EU jugando bastante disciplinado ¿quieren asegurar esto? ¿tranquilos? ¿sin problemas? ¿no? está esperando básicamente que explote el Spike sin querer dar cara sin tener que ceder otro punto más de Ultimate en una ronda que se apagó demasiado rápido está muy cerca de la última está a dos puntos no más así que de última si puede conseguir un exit frag y perecer ante la explosión del Spike sería lo ideal igualmente 100 tips se va a desentender del side de A pareciera que EU todavía lo sigue buscando que no le quieren perdonar la vida y acá bueno fue un Evil Genius que lamentablemente fue a morir en la previa del side de A en la previa de los baños también lo digo así porque no digo que hayan ido con esa intención pero mirá salen del teleport se habían chocado justamente contra Paliza creo que lo que pasó ahí fue que Supamen quería esquivar a Paliza utilizando el teleport el paso sombrío pero si me da la sensación de que justo cuando estaba haciendo la animación del teleport lo agarra Paliza antes de que pase del punto A al punto B y entonces cuando vuelve queda adelante expuesto sobre los rivales pero estuneado también y ahí es donde se producen las tres bajas de Bustio te creo supamen o mejor dicho Bustio con esas tres bajas así completamente flayado kill oh Asuna bueno bueno ay no Dios no Nt Asuna y a ver encima Yves está bastante tocado no vamos a hablar de eso por parte de Asuna pero Yaugemo lo dejó lo sentó medio que lo humilló también lo dejó ridículo más o menos Yaugemo buena respuesta muy rápida escucha las tumbadivas en baños y es como no voy a dejar que utilices esas tumbadivas si bien las tumbadivas de Raze puede que vengan otros dos entonces aprovecho de utilizar mi tumbadivas a ver si tengo premio doble y de hecho encuentra una baja que era Asuna el único entry por parte de Harnetips ahora ellos tienen que intentar hacer cositas malabares más o menos con el tema de las rotaciones de Bill Geniuses sobre todo teniendo en cuenta que Bill Geniuses tiene un jugador más respecto a ellos hay un paliza que viene por parte de la defensa y se abre con antelación Nature excelente poniendo el 3 en contra de 5 ahora como lo vamos a jugar como lo vamos a hacer es una entrada en el sitio de A que por ahora se puede dar para baños la rotación se tarda un poquito pero no durará por mucho ya están muy próximos a llegar 5 para 3 momento de la retoma de Bill Geniuses porque Carnalito va a llegar con el plantado la spike está en su lugar paliza del lado de la defensa también está arriba a Bustio le falta solamente un puntito y va de nuevo el homie el monster on the loose Bustio sobre Yaujimo cuidado con esto y se viene ataque orbital también de las manos de Cryo alejando completamente a los rivales a Pock quedó hecho un pollo frito y a Bustio está obligado a picar con ese poco bien posicionado bien en el holy crap lo tienes al lado directamente al lado arriba Sopaman consigue dos bajas y termina con la ronda Evil Geniuses era un 5 en contra de 3 aún así se vuelve un 3 en contra de 3 es una locura como de la nada Evil Geniuses pierde ese tipo de situaciones de ventaja numérica y eso ya se da en un 2 en contra de 5 en un 5 en contra de 3 no puede estar pasando eso de todas formas le salva la situación tener este tipo de proactividades de utilizar paliza Nature se abre tiene la confianza ese pogo bien posicionado el paso sombrío también por parte de Sopaman es excelente y se van a abrir un espacio o sea como que no se juntan no se aglomeran en un sector en donde te pueden spamear a través del smoke y consiguen un premio doble como lo hizo Bustio en Baños sino que intentan aprovechar la movilidad de esa race de ese omen y sobre todo ese pogo de Derek que fue muy crucial para evitar ese avance de Bustio es un doble dígito para Evil Geniuses se repite el mismo resultado del mapa de Lotus están en la zona de los baños Apoc ya levanta el ataque orbital fundamental esto dos bajas que confirma Nature sin las buscadoras recientemente utilizadas IU jugando la previa de los baños Forja Caminos también del lado de la defensa gasta utilidad se adelanta el equipo Evil Geniuses tiene información de donde más o menos están parados los componentes del equipo atacante pensando en cuál puede ser también el próximo movimiento ya Zupamen está con Yojimo esperando la visita de IU que se desentiende de la situación va a tomar por caverna se va a juntar con sus compañeros en la fuente y de ahí me parece que va a querer desarrollar 100 tips mirando para el site B y parece que ya están muy comitados y muy decididos con este sitio porque prácticamente no tienen chance de rotación o sea si rotan están Zupamen bastante preparados y Zupamen se va a quedar ahí toda la ronda porque tienen la definitiva y en cualquier caso que sea para el site B y planten en el site B utiliza la definitiva y ya está ahí en un segundo literalmente viene la utilidad viene el juego también para la zona de camión viene mucha utilidad para Backside también por parte de Hunter Tips pero Evil Geniuses está incluso la mole pero Evil Geniuses está todos en CT entonces no se comieron nada y ahora Hunter Tips tiene mucho menos para hacer el único que se queda holdeando es Zupamen que aprovecha se reposiciona con la ultimate Azuna empieza a shutear hacia las paredes del laboratorio y se viene el ataque orbital lo tiene que esquivar pero no puede ser Nature sobre Bang y Ule responde rápidamente y a Pot sobre Boost que oh Cryo no puede continuar se nos van los 100 ladrones los genios malvados son quienes los meten en la cárcel y consiguen el onceavo punto muy buena Evil Geniuses muy buena Cal porque lo que veíamos y lo que mencionábamos mucha utilidad para esos primeros sectores carcasa de pinturas pogo atormentar el atrapar la mole los smokes todo pero Evil Geniuses no se comió nada porque estaban los cuatro esperando en CT esperando exactamente eso gasta todo lo que tú quieras pero para hacer la entrada yo tengo esto tengo tengo la ay no sé si tenían la tumba de gas pero tenían carnelito tenían definitivas bueno ah el ataque orbital que lo usan bastante bien tenían baliza potenciadora tenían la manera de seguir dominando codo y los de codo iban avanzando al mismo tiempo que los de side no pudo hacer nada Asuna no pudo hacer absolutamente nada en esa zona de backside todo el espacio que logró con toda esa utilidad con la mole con la creca todo el espacio que consiguió no sirve absolutamente de nada porque el ataque vital lo tenía todo controlado y manejado y ya quedó en absolutamente nada para ellos así que momento de Six de hablar y de entender lo que está pasando al otro lado también es una situación en donde Hunter Tips puede cerrar esto 2 a 0 y asegurar su pase a playoff agradezco tener tanto tiempo viendo Valorant y estudiando Valorant y jugando Valorant también porque me imagino que si soy un jugador muy nuevo es una de esas partidas que a veces pueden ser difíciles de seguir sobre todo porque hay mucho peso en el valor utilitario que están poniendo ambos equipos pero hay que poner mucho el ojo en una cuestión nada más de acostumbrarse a ver para qué lado sale cada una de las utilidades y entender cuáles son los principales objetivos así como en el mapa anterior había mucho control de masas por tratarse de un Lotus acá siento que es más ¿cómo decirlo? ir consiguiendo distintos espacios del terreno para que el rival no pueda avanzar para que uno pueda ir haciendo una toma más bien sistemática de los sites y así ir desarrollando aunque sea poquito a poco me gusta mucho cómo se está jugando este Valorant ajedrez que están planteando los dos equipos porque de vuelta hay un duelo tan interesante entre los coaches que trabajaron juntos para salir campeones del mundo que nos da como resultado esta partida donde por momentos pasa esto los equipos bajan los decibeles juegan muy a la segura y tienen que ser un tanto conservadores también a donde meten el piecito sobre todo teniendo en cuenta que Six y Potter trabajaron mucho en temas micros el año pasado el mapa de Fracture perfecto ejemplo de eso con la ulti de Soda pero micros en general les encantaban las micros si Six viniendo del LOL tiene mucha esa visión y lo estamos viendo en la impronta por parte de Harnetips para ganar una ronda económica y lo está pasando pero termina cayendo en manos de Superman que también termina cayendo en manos de Cryo es un 3 en contra de 2 una ronda que no teníamos tanto armamento pero que de alguna forma lo están solventando bastante bien Nature y Apod no pueden hacer una retoma anticipada se quedan los dos solitos están haciéndole un poco de tiempo un poco de espacio a Apod de que pueda llegar a jugar jugarse el choque en contra de Asuna que también lo está esperando bastante bien pero el timing define irse para baños y esto le favorece bastante bien dejando Nature solo uno en contra de 3 Cryo lo va a ver en cualquier momento y ahí está entonces Harnetips luego de la pausa táctica van a poner otro punto en su mercado ¿Cómo se traduce ese trabajo de micros que han tenido tanto Six como Potter en la cantidad de lineups que estamos viendo? Una Molly siempre acompañada una mordedura que a veces sale con un pogo también y lo que decía antes entorpecer el camino del rival generar también el espacio para uno mismo y sobre todo también acá bueno desde la defensa veíamos un gran uso de la paranoia como otro componente más fundamental para que los distintos jugadores puedan ir aguantando un Harnetips que viene con un ataque bastante venía con una defensa perdón que estuvo bastante accidentada pero ahora del lado del ataque del lado proactivo puede llegar a ser que marque la diferencia van a ir a ese sector de larga de B muy parecido al setup que tenía Evil Geniuses en el ataque durante varias rondas pero esta vez hace una con ese primer potencial choque Evil Geniuses por ahora no se atreve a tampoco jugársela con la información una logía que de hecho medio que confirma pero mantiene cada una de sus posiciones y nada que preocuparse se les pudieron haber colado en Lamps a Evil Geniuses luego de que levantaban esa cortina tóxica y el Smoke de hecho Apod está como viendo Lamps literalmente está girándose para backside a ver si es que se les han colado y eso para las rotaciones medio incómodo eventualmente ahora si empieza a atreverse a entrar en esa zona de Lamps pero Harnetips ya está de hecho medio que decidido para el side de B en donde se escucha la race y ya debería tener todo bastante más claro Evil Geniuses no se mueve ni siquiera la rotación ni un pixel el superman agarrado bastante espacio pero en la defensa del side de B se queda cada una de sus posiciones y me parece que tiene que ver un poco con la naturaleza del mapa de Vine te lo voy a desarrollar más adelante porque ahora se vienen los lineups para evitar el avance desde backside 30 segundos en el reloj y llega Carnalito para hacer el execute están rodeando los jugadores Evil Geniuses a la formación de Harnetips queriendo encerrarlos desde los laboratorios Nature que prepara la luz de guía para que salga a buen tiempo de sus compañeros vértigo desde la ventana Pot consigue la primera sangre la segunda que se la quiere llevar también Bang e Ibu que emparejan la situación es un 3 vs 3 rápidamente y se viene Posa Vesperia del lado atacante de Rekinature que deja la situación en un 3 contra 1 Bang que descuenta Bang que no puede continuar va a ser el match point para Evil Geniuses y me sorprende como Evil Geniuses está tomando estas decisiones porque le decíamos quieren jugar este retake si te das cuenta Thunder Tips tiene 3 molis 3 molis y si queremos contar la veto de Raze otra más y si queremos contar el atrapar de Yu te potencia demasiado la cosa pero la moli de Viper la moli de Brimson el poco de Gecko que te cubre literalmente medio side es una locura jugar es morir en el side en el intento entonces Evil Geniuses le tiene tan clara de jugarla desde CT y tener preparados esos retakes esos protocolos y siempre con alguien potencial lurker que en esa ronda era Supamen así que van a poner el punto de mapa y tenemos bastantes chances de irnos a ese desider que va a ser el mapa de Ascent pero sí mucho juego de utilidad en el bind últimamente se está viendo demasiado así las molis son una locura para hacer los executes tanto en el side de B y en el side de A que de hecho bueno lo hemos visto durante un largo tiempo ahora pero siento que estos dos equipos lo están llevando cada vez más como al extremo a un siguiente nivel y sobre todo Genetives era ese equipo que se caracterizaba por tener unos lineups y executes y molis para backside que nos sorprendían al inicio del stage número uno y stage número dos así que varios equipos se han llegado a inspirar por parte de ellos pero bueno hay que ver cómo intentan solventar esto ese lado del ataque ese lado fuerte en teoría se van a quedar caídos por ahora para colmo en un mapa como bind creo yo que el valor de las utilidades es el doble porque cuando queda un site completamente cerrado por todos estos elementos a veces el teleport puede ayudar a ser la trampa mortal Derrick libera a Pogo pero del otro lado viene Paliza 100 tips buscando información y buscando espacio la nochecer sobre la zona de los laboratorios los lineups que son muy buenos y la spike que está llegando a su destino 30 segundos que quedaban en el reloj y nature que tiene que valorizar Asuna con la primera sangre y lo van a perseguir a Derrick pang aparece por la espalda con la stinger está saliendo todo bien para 100 tips ojo se ve bastante complicado Evil Genesis parece que no la va a poder cerrar aquí 100 tips va a prevalecer y va a intentar revitalizarse en este mapa de bind Paliza posteo en contra de la gemo lo deja contenido lo deja con los brazos atados su ex compañero y van a poner el doble dígito alcanzamos ese doble dígito estamos en terreno peligroso para un Evil Genesis que no se tiene que desesperar tiene que empezar con el modo calma es un puntito nada más caer en ese juego de la ansiedad de querer cerrar el mapa a veces llega a ser posible me sorprende de todas formas que ya no lo estamos viendo tan común como pasaba antes porque los equipos cada vez están priorizando más el tema de la ansiedad y el cerrar los mapas y como lo jugamos con más tranquilidad ¿no? sí pero en equipos nuevos en equipos que han tenido algunos cambios etcétera esto se puede llegar a ver digo el día de ayer Energy en un 2 a 5 pasaron cosas así que a pesar de que tengas ese punto de serie en un 12 a 5 nada está asegurado nada uno es siempre el primero que vende ese humo ¿no? cuando una partida va por ahí 12 a 4 12 a 5 dice bueno hasta que no llega el punto 13 no se termina nada yo te prometo que estoy tramada con eso o sea Cloud9 literalmente dijo esto no se acaba hasta que se acaba hermano y llegó a pusharlo súper bien igualmente te digo con la expertise que traen estos dos equipos no sé si es que hay una tensión por querer cerrar el mapa sí me parece que fue más bien 100 tips lo manejaba bastante bien manejándolo súper bien por eso digo fíjate que el anochecer no fue directo para el site fue a buscar a quienes estaban alrededor más bien sabiendo que Bill Geniuses iba a jugar desde afuera inclusive para colmo fueron a pusharlo pero fueron a pusharlo con un movimiento de pinza porque Bangles aparece por la espalda con la stinger y eso es lo que liquida a Bill Geniuses ya saben como le tienen que jugar a un Bill Geniuses pero ahora Bill Geniuses empieza a hacer presencia temprana en esa zona de larga de B como no lo vamos a jugar a retake ojo cuidado Harry Tips vamos a estar dominando súper agresivo la zona de larga de B pero en verdad no hay nadie en B no hay nadie en larga va a seguir ese smoke ahí de todas formas como que parece que se la crea absolutamente todo y de hecho Bill Geniuses y luego de ese dominio agresivo de parte de Bill Geniuses incluso gastando haciendo presencia con la raise en larga de B Yaujimo instantáneamente rota el sitio de A y ahora son tres jugadores acá ojo que puede haber un choque inminente contra Supamen está esperando con la cortita muy inteligente 100 Tips de moverse muy compactos y en conjunto la primera que la saca la segunda también no te la puedo creer Bang es el que le pone el punto final le roba el arma la defensa que no está en el mejor en la mejor de sus situaciones no le roba el arma levántala de un compañero me parece se viene ahora así paliza mientras Bang descuenta sobre a Pot 12 a 10 el marcador que tranquilamente puede ser 12 a 11 y Bang tiene mucho miedo de que le pueda venir Nature por las espaldas que de hecho también llega por la zona de ST puede tener la definitiva Derek acaba de gastar paliza y de hecho está muy lejos de recuperarla si no me equivoco creo que sí de hecho no la puede recuperar pero viene la entrada por parte de Yaujimo con la Buki no consigue nada Nature un 1-B 1-2 en contra de 1 de hecho la doble apertura no porque hoy venga al mismo tiempo dijeron aquí nos abrimos aquí ponemos el undécimo pero Nature responde bastante bien con el flick pone y cierra el primer mapa él lo firma él lo cierra él lo sella y va a poner el 1-1 y ahora nos vamos al mapa de Sunset nos vamos nada más para Ascent mapa clásico si los hay no vamos a ver mucho tema de composiciones y tal pero a ver digo me estoy adelantando lo que vemos siempre en el Ascent pero la verdad que por el estilo de juego que tienen estos dos equipos va a ser sumamente interesante de ver donde quedan los puntos cero si es que sale Cayo y demás por lo pronto me quedo con esto un 100 tips que quiso meter una segunda y hasta tercera marcha para poder retomar el mapa pero un Emil Chinius es que hizo muy bien su lado atacante y después la defensa si bien no fue la mejor fue bastante sólida y sobre todo en esos reajustes en esos mini reajustes de 100 tips se dio cuenta de esto voy a cambiar 100 tips se volvió a reajustar voy a volver a cambiar y en la última ronda era una una económica una semicompra pero vendieron humo y le salió bastante bien los outstratearon literalmente así que nosotros una pausa y volvemos por el caso Panorzina ¡Vocera! 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 ¡Gracias!